Cuenta la leyenda Y sobresaltado por el grito de su madre perdía apoyo y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraño sol y lejos el chocuy se murió Chocuy, 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 chocuy cantando esta miranda ya llorando y volando se alejó Chocuy, 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 chocuy que lindo va que lindo es perdiéndose en el cielo para mí Y desde aquel día se recuerda mi viecito Cuando sirve su muñeco a los chocuy Es el canto alegre y llanquero del gracioso naranjero que repite a su calidad Chocuy, 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 chocuy cantando esta miranda ya llorando y volando se alejó Chocuy, 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 chocuy que lindo va que lindo es perdiéndose en el cielo para mí Perdiéndose en el cielo por ahí